Era al menos incompatible. Juan Guillermo, ¿cómo un abogado, un hombre de las leyes, cuello corbata, hombre serio, llega al mundo del espectáculo, el entretenimiento, la televisión? En años donde además los ratings eran otra cosa. Sí, claro. El país entero frente a la pantalla. Frente a la pantalla. Yo creo que fui beneficiado con eso porque me tocó hacer programa de una sintonía realmente bárbara. Ahora, ¿cómo llego? Yo creo que el hombre tiene muchos matices, el ser humano. Esto de la formalidad, de que la gente creía que yo me acostaba con corbata, me la soltaba en la noche. O sea, era más bien desordenado. Lo que te quiero decir es que existe una suerte de entusiasmo por hacer cosas vinculadas con lo artístico, lo cultural, el espectáculo, el deporte. Y de hecho yo he tenido la oportunidad de hacer de todo eso en mi carrera televisiva. O sea, yo he leído noticieros centrales y he animado mis chiles. O sea, el abanico completo. El abanico completo. Y me siento bien en cualquiera de las actividades que yo realizo. Hay en alguna oportunidad Jaime C. León, tipo encantador. Que paz descanse, Jaime. Que paz descanse, Jaime, que tipo tan creativo, tan genial. Me dijo que yo tenía una particularidad, digamos, que era cuando el actor o el artista, digamos, prevalece por sobre lo que hace. Entonces, en el fondo, tú no dejas de ser persona. Si yo soy un hombre creíble, lo voy a hacer en el espectáculo o en las noticias. O sea, no te cambia, no es que te, a ver, te consuma o te absorba el tipo de cosas que tú haces, si estas son, evidentemente, cosas buenas. O a la maestra, porque siempre está el rollo de hacer algo que te pueda desperfilar. Exactamente. Bueno, yo de hecho... Me imagino que en aquella época era algo mucho más patente. Hoy día se ha flexibilizado, la tele es mucho más chacotera y despeinada. Sí, claro. No, en esa época era un poco más formal, o bastante más formal. Y dentro de eso, digamos, el resto de los programas también mantenía una cierta, yo te diría, no sé si formalidad, pero al menos había un mayor cuidado por el lenguaje, que, por ejemplo, era imposible pensar siquiera que saliera un carabato, por ejemplo. O sea, corría grave riesgo, de hecho. Hay algunas personas que se les llevó el micrófono abierto y después salieron de la televisión. ¿No te pasó eso? Nunca me pasó eso. ¿Nunca una chucha al aire? Nunca una chucha al aire, la verdad es que no. Es la primera vez que la vivo contigo, digamos, celebrando los cinco años de mentiras verdaderas. Oye, Juan Guillermo, a ver, pero espérate, para construir la historia como corresponda, hay un mito que dice que Juan Guillermo Vigado fue descubierto como en un evento en el Quisco. ¿Es cierto eso? Exactamente, no es mito. Fíjate que yo cuando era joven, estaba en lo que hoy día, a ver, cuarto medio, era vecino al gerente de la radio Balmaceda, don Eduardo McDonald. Y un día me acerco, era muy amigo de mi papá, le digo, oiga, don Teddy le decía, ¿por qué usted no le da un programa a la gente joven que sea dirigido por la gente joven y conducido por la gente joven? ¿Y quién sería esa gente joven? Bueno, yo y algunos amigos más. Excelente. Ah, te fuiste a vender, digo. Sí, claro, le dije, ¿por qué? Porque yo tenía la inquietud de que la juventud tenía que decir algo, tenía que decir cosas sobre lo que estaba pasando. Siempre tuve esa inquietud, además. Y me dio un programa media hora a la semana, o sea, no media hora diaria, a la semana. Y bueno, después lo dejé porque eché a la universidad, y estando en la universidad me fui a otra radio, de un tío mío que era Ricardo Vigado, a hacer el mismo programa, La Juventud Dialoga, se llama. Y después me retiré, hasta que me llaman profesionalmente a hacer un turno domingos y festivos de 4 a 12 de la noche en la radio chilena. ¿4 a 12 de la noche? Claro. En aquella época la chilena era la radio de la voz, de los que no tienen, la voz de los sin voz. Pero para 4 a 12 era una maratón eso. No, era una maratón, era como el locutor de turno. Pero además aproveché de hacer un programa entre medio, de escape libre, en fin, bueno, que la llevaba. Pero yo era el que le día las noticias, el que hacía los pases, digamos, a otros programas, en fin. Ese fue mi ingreso a la radio profesional. Y en virtud de ese trabajo que hacía, en la Contraloría, me llaman un día a presentar unos grupos en la semana aniversario de la Asociación de Empleados. Pero fue como, oye, pero si mi vado el que da radio, porque anima esta cuestión. Claro, que anima esta cuestión. Y estaba presente el Contralor General de la República, Héctor Humérez, que fue un Contralor que tuvo una gran participación en la historia reciente de nuestro país. Y él un día me llama a su oficina. Y yo te digo, dije, ¿qué pasó? El Contralor General de la República llama a este pichiruche que estaba en el último grado de la planta administrativa. Me dice, mire, oye, usted lo hizo muy bien y yo quisiera que usted animara el Festival del Quisco. Yo no había estado nunca en contacto con el público que no fuera una presentación tímida esta vez. Y ahí conocí a Carlos Humérez, porque me invitó a su casa, digamos. Y aquí, en el fondo, te enfrentabas al público en vivo, a la masa. No, una masa. Eran 5.000 personas. Al monstruo. Claro, lo animaba con un ingeniero civil, Darío Mutuli. Y lo pasábamos muy bien. Y éramos, un día presentamos a Santi y estábamos convencidos que la gente se había aburrido con Santi. Imagínate que era estrella. Esa era la confianza que nos teníamos. Nace el animador ahí. Ahí nace un poco el animador. Sin querer. Sin querer, efectivamente, sin querer. Pero ahí conozco a Carlos Humérez, porque a los que era en la casa, el Contralor y Carlos era el hijo. Era uno de los tres hijos del Contralor. Y Carlos, un día me invita a hacer un programa en Canal 9, donde él estaba de productor. Hice un programa musical. Y ahí parte la historia. Y ahí parte la historia. 525 líneas con Raquel Argandoña. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Y qué Raquel era en aquella época, ¿no? Porque hemos conocido con los años a mucha Raquel. Sí, claro. No, con una pequeña precisión. La verdad es que con Raquel, a la semana de haber empezado este programa musical, el canal dijo, parece que este cabrón tiene condiciones, hagamos un programa con esta animadora que había en ese minuto en el canal. A mí me cuesta contar esto porque era una impresión que, claro, la Raquel estaba antes que yo en televisión, pero bastante más joven que yo. No, pero es importante, quiero saber, ¿Raquel ya era celebridad de la época o era una promesa? Era una gran promesa. O sea, yo creo que la Raquel en esa época estaba incursionando, había tenido algún grado de notoriedad porque le había dicho algo, le había dicho a Juan Francisco en un programa de sábado gigante, ¿verdad? Pero era estupenda. La Raquel es una mujer tremendamente profesional. Tú no te imaginas, te llega dos horas antes para prenderse los libritos. Bueno, yo la quiero mucho a la Raquel. Y ahí me dieron un noticiario de mediodía con ella. Y después yo terminé, después de eso, yo armamos con Alfredo Lamarín un programa que se llamaría 525 Líneas, donde no estaba Raquel, había otras personas. ¿Qué edad, Tito? ¿Leían noticias con Raquel? Leía noticias a mediodía con Raquel y Pepe Abad. ¿Y Raquel ya ostentaba su condición de la lectora mejor vestida? ¿O eso fue de posterior? Yo creo que fue después. Yo creo que eso de presentarse como en un desfile de moda, la Raquel lo empezó a utilizar o aprovechar más cuando fue lectora en Televisión Nacional. En el Canal 11 o 9, en aquella época, después cambió de frecuencia, ella empezaba, por supuesto se preocupaba mucho de su imagen, en fin, pero yo te diría que estaba empezando en términos profesionales a leer ahí, lo hacíamos al mediodía, un noticiario muy entretenido. Después lo hacíamos con Pepe Abad, que era una figura emblemática de la tradición también, muy divertido, lo pasábamos muy bien. Me dijiste, la conocí como una joven promesa. ¿Se cumplió la promesa? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la Raquel, en alguna medida, claro, muchos dicen, hace noticias por la forma de contestar, de ser, o qué sé yo, pero yo creo que la Raquel fue una mujer que apunta de sacrificio personal, de profesionalismo, de una conciencia de sus limitaciones fantástica, porque yo creo que es lo primero que tiene que tener cualquier persona que quiere surgir y decir, mira, ¿hasta dónde llego yo? Y eso la Raquel lo tenía súper claro.